El Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga nace el 1 de septiembre de 2008, creando así al Tecnológico Federal Más Joven en Aguascalientes, que forma parte del Tecnológico Nacional de México, la institución de educación superior más grande de Latinoamérica. Nuestra oferta educativa está enfocada al crecimiento industrial y económico, es por ello que ofrecemos las siguientes ingenierías. Industrial, gestión empresarial, logística, mecatrónica y tecnologías de la información y comunicaciones. Además, ofrecemos oportunidades de estudio para personas que trabajan en las carreras de ingeniería industrial e ingeniería en gestión empresarial en la modalidad sabatina. A nivel posgrado, contamos con la maestría en ciencias e ingeniería mecatrónica. En el Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga, estamos comprometidos con la calidad de aprendizaje de nuestros estudiantes. Es por ello que estamos equipando constantemente cada uno de nuestros laboratorios para brindarles las herramientas necesarias para desarrollarse en la industria, en la innovación, en el emprendimiento o bien para continuar con sus estudios de posgrado en el país o en el extranjero. Buscamos el desarrollo integral de nuestros estudiantes ofreciéndoles visitas a industrias, actividades cívicas, culturales y deportivas, así como la oportunidad de participar en diferentes competencias estatales, regionales y nacionales como son las de Tecnológico Nacional de México. El Instituto cuenta con el Laboratorio de Iluminación Artificial, donde investigadores y estudiantes desarrollan tecnología para el crecimiento de plantas en ambientes controlados y que han sido presentados ante la NASA para la alimentación de los astronautas, entre otros trabajos de investigación donde se incluyen drones, diferentes métodos de desinfección con el uso de luz ultravioleta y mejoramiento de alimentos. Te invitamos a formar parte del Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga. Orgullo de TNM.